Entonces, clara la diferencia cuando hacemos a más a, son dos a, a elevado a por a es a la cuadrada. Son operaciones diferentes, ¿listos? Quiero que eso lo tengan claro desde un inicio, porque si no se van a confundir, ¿listos? Primero hay que tener clara esa diferencia. Cuando se hacen esas operaciones así, ¿se tienen que hacer esas dos operaciones? O sea, a a la dos y a b a la dos. Sí, pero como se cortó la llamante, no lo alcancé a hacer completo, ¿listos? Si a paso le tomé rápido pantalla, supongo que no se me perdieron lo que había escrito. ¿Listos? Ah, ok. Entonces, multipliqué el primer término. Entonces, ahora voy a multiplicar a con el segundo término. Con a cuadrado, a por a, voy a multiplicarlo a por b, ¿cuánto me da a por b? Chicos, a por b, ¿cuánto da? ¿A b? ¿A b? ¿A b elevado a la cuatro? No, a b no. Se estoy viendo. No, a b. ¿No sería a b a la tres, profe? No. Ah, no, 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 no. No me quiero. Ah, entonces, a b. ¿A b? ¿A b a la dos? No, no había a la dos, nada. ¿A b a la uno? No, ahí es a b, ¿por qué? A por b. No tienen uno. Como son diferentes y los dos tienen coeficiente uno, entonces, ¿qué me queda? A por b, ¿listos? Me quedan junticas. Las juntamos, se unen, se casan, ¿listos? Porque son letras diferentes, ¿listos? Y dejamos con el mismo exponente, ¿vale? Ahora, ya multipliqué a, el primer a, por los dos términos del segundo paréntesis. Ahora, ok, voy a multiplicar. No, estoy un poco, se me confunde el color. Ahora voy a multiplicar a, b por a, ¿cuánto me daría? A b. A b, ¿listos? Exacto. Y se organizan de manera alfabética, lo que les decía ahorita, ¿listos? Más a, b. Bueno, ya. Y por último, me queda multiplicar. ¿Y yo? Me queda multiplicar. Bueno, voy a ponerlo con más rosadito. b por b, ¿cuánto me daría? b al cuadrado. b al cuadrado, ¿listos? ¿Por qué? Porque como los dos son letras iguales, y tienen exponente uno, pues se van a sumar. b por b, b al cuadrado. Y se suman los exponentes. Entonces, aquí, siempre vamos, cada vez que obtengamos un resultado, lo vamos a sumar. ¿Listos? Ahora, ¿qué me queda hacer? Pues sencillo. Ah, me falta ponerle el cuadrado. ¿Qué tienen en común lo que acabé de escribir? Hay dos cosas que son iguales. ¿Cuáles son? ¿A, b? No. ¿El a, b? El a, b, ¿cierto? Aquí, hay dos cosas que son iguales, que son a, b, estas dos. Entonces, para explicar, para, para, para que sea, lo simplifiquemos, hacemos suma de términos, lo que hicimos al inicio, ¿listos? Ponemos, ponemos a cuadrado. Están chateando, miren, lobos. Me quedan dos a, b, ¿listos? Solo voy a sumar esos dos porque son en común. Nunca sumo b con b, porque no son iguales, ¿listos? Solo sumamos cosas que son iguales. ¿Listos? ¿Clava y Daniela y Sileni? Sí, señora. Sí, él lo haces a con colorcitos para que no se perdiera. ¿Listos? Tomen apuntes de eso. Muy posiblemente ustedes no tienen eso en sus cuadernos. Entonces, por favor, anoten. ¿Listos? Ella aceptó. No, ella no, ella no. ¿Yo cómo hago para saber cuál es el resultado sin necesidad de hacer todas esas multiplicaciones? Siempre, siempre, siempre va a pasar que va a ser el primero al cuadrado. ¿Listos? Es como toca ahí tener un poquito de memoria. Va a ser el primero al cuadrado más dos veces el primero con el segundo, si se dan cuenta. Yo multipliqué a con a, a por b, ¿cierto? Entonces, serían dos veces, porque dos veces si se dan cuenta óptimo, dos resultados de a, b, más el último al cuadrado. ¿Cuál es el último término? Pues, b. ¿Listos? Si ya saben eso, pues ya va a ser mucho más fácil solucionar esa con otras operaciones. ¿Listos? Les voy a poner otro ejemplo. Este que tengo aquí abajo, espérame un segundo. En este caso. El segundo ejemplo, ¿qué es? Voy a multiplicar a cuadrado. Voy a hacer la operación de x más 4 elevado a la 2. Entonces, como sabemos que está elevado a la 2, sé que es un producto notable. ¿Qué me va a representar? Pues que voy a multiplicar x más 4 por x más 4. ¿Listos? Ese es el fondo de la multiplicación que se va a hacer. ¿Listos? Entonces, de manera acá, voy a escribirlo aquí con colorcitos para que puedan entender lo que voy a hacer. ¿Listos? Entonces, ya sabemos que tenemos que multiplicar cada término con cada término. ¿Listos? Entonces, x por x me da x al cuadrado, que es este mismo x al cuadrado. Ahora, voy a multiplicar ese 2, el 2 que me sale aquí, es el mismo que me salió anteriormente. ¿Se acuerdan lo que yo les... Cuando yo multiplicaba, no más bien lo voy a hacer aquí. ¿Cuánto me da x por 4? ¿Cuánto da x por 4, Daniela o Sileni? Creo que ese ejemplo no está. Sileni y Daniela, ¿cuánto haría x por 4 por x? No me haría 4x, ¿listos? Me haría 4x. ¿Listos? Siempre que vamos a multiplicar un número por una letra, me va a dar exactamente lo mismo, ¿listos? 4x y ya, ¿listos? No voy a sumar exponentes porque 4 no tiene x, ¿cierto? Entonces, dejamos 4x, no más. ¿Listos? Es como decir... Ah, no. No, 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 no. No iba a decir algo, pero no. ¿Listos? Entonces, me da 4x. Entonces, acá pasa que se me olvidó escribir x al cuadrado. ¿Listos? Ahora voy a multiplicar. Me queda 4 por x, va a ser exactamente lo mismo, ¿listos? 4x. Así sean en orden. O sea, como ustedes saben que la multiplicación es conmutativa, entonces se pone así primero, ¿listos? 4 por x me da igual 4x, ¿listos? Y ahora por último me queda multiplicar 4 por 4, que me da 16, ¿listos? Ahora, ¿qué me queda sumar? Como tengo 2, 4x, entonces son los que voy a sumar, ¿listos? Entonces, me queda x al cuadrado me va a quedar igual, ¿por qué? Porque no hay con quién sumar, ¿listos? 4 por 4, más 8x, más 16. Entonces, para no hacer todas esas multiplicaciones, entonces lo que yo les decía acá, voy a multiplicar, voy a hacerlo así con los mismos colores que tengo ahí. Entonces, x por x me da x al cuadrado, ¿de dónde saco ese 2? Porque acá, si se dan cuenta, salió dos veces igual. Voy a poner un azulito. No voy a ponerlo en ese color. Tengo 2x al cuadrado, eh, 4x, ¿sí lo ven? Hay 2. Entonces, siempre va a ir ese 2, siempre, ¿listos? Ese mismo 2 es el mismo de acá. Y si se dan cuenta, estoy multiplicando el primer término con el segundo término, ¿listos? Por eso me da 4 por x. ¿Qué va a ser los mismos estos 4x? ¿Listo? Son los exactamente los mismos. Y me quedan ambos los escribidos del mismo color y no me encuentro. Y me queda x. Y el último es 16. Que es lo mismo que decir 4 al cuadrado, ¿cierto? Que 4 por 4 es 16. Y 4 elevado a 2 es igual que 4 por 4. ¿Cierto? Entonces, ahí ya me queda, ya puedo solucionarlo. Entonces, este x al cuadrado me va a quedar igual. Voy a multiplicar 4 por x, me da 4x. Y desarrollo el cuadrado de 4. Y me da 16. ¿Listos? Ahora, ¿qué me queda? Lo último que me queda multiplicar es. Es de 2 por 4, x. Entonces, como 2. Acá, x no tiene, el 2 no tiene nada de x. Y no se lo vamos a multiplicar los coeficientes. 2 por 4 me da 8. Y como aquí no hay con quién sumarlo, me queda ese x solito. ¿Listos? Y por lo tanto, esta va a ser la solución. ¿Vale? Claro, dudas. Si tienen dudas, hablen. De una vez. ¿Listos? No me dejen avanzar si tienen dudas. Es Silen y Daniela. No, profe, pues todo bien. ¿Y Daniela? O sea, lo atrás me saco un colorcito para que sepan que es lo que estoy multiplicando. Daniela. Profe, yo siento, yo siento el lío. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, mira, acá si se dan cuenta, en el caso anterior teníamos x más 4. Ahora, en este segundo ejemplo, tenemos x a la 3. Entonces, lo voy a escribir. ¿Qué es lo que estamos multiplicando? Sabemos que vamos a multiplicar. Si tenemos x más 3 al cuadrado, sabemos que vamos a multiplicar por sí mismo él dos veces. ¿Cierto? Entonces, x a la 3. Anda. Así. Así. Ay, Dios mío, perdón. Por x a la 3. ¿Listos? Ahora, me dice. Primero siempre tengo que multiplicar todos los términos por todos los términos. Lo voy a hacer de manera ordenada. ¿Sí? Siempre eso tiene que haber un orden. Vamos a empezar así como. ¿Sí? Si no, en orden. Siempre vamos a multiplicar primero x con las x. Esto me da x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar. Ahora vamos a multiplicar x por 3, 3 por x, que me da 3x. Ahora sí me puso lento el computador. Ah, espérame. Entonces, bueno, acá ya multiplicé 3 por x. Ahora voy a multiplicar. Ya multipliqué en el primer término. Ahora me queda multiplicar los demás. ¿Listos? Entonces, me queda multiplicar ahora x por 3, que es igual a 3x. Y, 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 ya rojo, ya puse, voy a poner este vino, no voy a poner negro. Y 3 por 3 me da x. ¿Listos? Y todos se dan cuenta que son positivos. ¿Por qué son positivos todos? Porque desde un principio acá, en la multiplicación, los dos términos son positivos. ¿Listos? Por eso me da, y 3 por 3 me da 9. Ahora, ¿qué me queda sumar? Para los 2, 3x, porque son en común. ¿Listos? Me queda, entonces, x al cuadrado. Más 6x. Más 9. ¿Listos? Entonces, lo que yo ahorita les decía. En estos casos, siempre voy a tener el primer al cuadrado. ¿Quién es el primer término? Pues x. ¿Listos? Este es mi primer término. Mi primer término. Segundo término. Entonces, va a ser el primero al cuadrado. Más, porque los dos son positivos. Dos veces. ¿Por qué sale C2? Porque aquí tengo 2, 3x. ¿Listos? De ahí sale C2. Es una manera más rápida de hacerlo. El primero por el segundo. Y el último término al cuadrado. O sea, el segundo término al cuadrado. ¿Listos? Entonces, como yo sé que lo único que voy a operar son los que tengo en el medio, yo sé que eso me va a dar x al cuadrado, lo dejo igual. x por 3 me da x por 3, x a la 3x. Y el 2 que afuera no lo he operado. Y desarrollo el cuadrado de 3 elevado a la 2 me da 9. Y me queda que el último que me queda multiplicar 2 por 3 me da 6. Y es exactamente lo mismo. En ese momento, tuve los mismos resultados. Pero por ese lado es mucho más tedioso. Si no, por ese lado es mucho más 4. Entonces, de que ya sepamos que va a ser el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y el último al cuadrado. ¿Listos? ¿Claro? Silene y Daniela. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de un producto, notale y en este caso es un cuadrado. ¿Por qué? Porque lo estamos elevando al cuadrado. Son áreas. ¿Listos? ¿Todos saben cómo se saca el área de un cuadrado? Chicos. ¿Alguien sabe? Yo no sé, yo no sé. Mediendo los ángulos del cuadrado, profe. No, los ángulos no. Los lados, los bordes. Los lados, ¿cierto? ¿Qué características tienen cuadrado? Que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. ¿Listos? Entonces, voy a suponer que este tiene del lado tres. ¿Sí? Voy a ponerlo en otro color. Todos sus lados van a ser del lado tres. Para encontrar el área, o sea, el área es todo lo que ocupa el cuadrado. Todo esto. Lo que hacemos es multiplicar el alto y el ancho. O sea, tres por tres me da nueve. ¿Cierto? ¿Cierto? Va a ser igual a nueve. ¿Listos? Eso es lo que me quiere decir. Ese es el área. Y esto también va a ser igual a tres elevado a la dos, ¿cierto? ¿Por qué elevado a la dos? Porque si se dan cuenta, tres es la misma base. Y como estamos multiplicando, sumamos los dos exponentes. Por eso, tres acá, cada tres tiene como exponente un. ¿Listos? Entonces, tres por tres me da trece elevado a la dos. Y por ende, va a ser igual a nueve. ¿Listos? Pues pasa lo mismo exactamente con el dibujito del cuadrado perfecto. ¿Quién me quiere decir cuadrado perfecto? Pues que voy a tener un cuadrado y acá me está representando la multiplicación que estábamos haciendo anteriormente de manera más gráfica. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cada lado en el que estábamos haciendo antes, miren, estos van a ser los lados del cuadrado a más b. ¿Listos? A no sabemos cuánto mide, b tampoco, si no hacemos una línea correspondiente. Las hacemos diferentes, ¿por qué? De diferente longitud. Porque son letras diferentes. Si fueran iguales, pues las dos distancias serían iguales. Pero como son diferentes, se van a ser diferentes. ¿Listos? Ahora, cada uno tiene a más b. Entonces, a, toda la línea de todo esto me va a sumar a más b. ¿Listos? Porque están juntas, están consecutivas. ¿Listos? No es área porque no estamos multiplicando, solo estamos mirando el lado. ¿Listos? Como son cuadrados, entonces va a ser exactamente lo mismo aquí. ¿Listos? ¿Claro está ahí? Niños. Sí, señora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la división. Voy a trazar una línea donde me separa a y b, que es esta línea que estoy dibujando. Y también voy a trazar la línea, y la tracé de manera horizontal, y la voy a hacer de manera vertical. Trazé esas líneas, lo separé. Ahora, en su área, si se dan cuenta, tengo un cuadrado de a cuadrado, ¿cierto? Que es el mismo resultado que habíamos hecho numéricamente, sino que esta está de manera más gráfica. ¿Listos? Que es este mismo a cuadrado. Si se dan cuenta, tengo dos rectangulitos. Voy a ponerlo aquí. Pero voy a borrar un poquito esto aquí, para que se vea como un poquito más limpio. ¿Listos? Tengo dos rectangulitos de a por b. ¿Por qué no son cuadrados? Porque son distancias diferentes. Entonces, todos sabemos que los rectángulos tienen todos sus lados. Tienen dos lados iguales y dos lados diferentes, ¿cierto? Entonces, como a y b son diferentes, por eso obtenemos un rectángulo. ¿Listos? Y si se dan cuenta, tenemos dos. Hay dos de ellos. ¿Listos? Dos de ellos obtengo. Que estos son estos mismos. Y por último, tengo un b cuadrado. ¿Listos? Es este mismo de acá. Si se dan cuenta, esto es la operación de manera gráfica de lo que estábamos haciendo. O sea, vas a tener un cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término, y la multiplicación del primero por el segundo. Y si se dan cuenta, hay dos rectángulos, por eso sale también ese 2 inicialmente. ¿Listos? El 2 que me separa acá. ¿Listos? Eso es lo que me quiere decir. Ese es el trinomio cuadrado. Perfecto. ¿Por qué cuadrado? Porque estamos elevando al cuadrado. ¿Listos? ¿Claro? Lo mismo que estábamos haciendo, sino que de manera más gráfica. Pero es exactamente lo mismo. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es... Tomen apuntes de eso, por favor. Para que lo tengan en sus pernos. Daniela y Silenio. ¿Listos? Que yo sé que ellas no lo tienen. Y si no entienden algo, pues me dicen antes de poder avanzar. ¿Listos? O sea, no me dicen avanzar porque ustedes son... Sí.